Vamos a hablar del futuro, de los retos y las oportunidades que tiene Aragón para salir de la crisis. La presidenta Luisa Fernanda Rudi ha hablado de esto esta mañana en Zaragoza y ha dicho que la competitividad y la internacionalización son las claves para conseguirlo. Bueno, ¿qué os parecen estas dos ideas? ¿Falta en Aragón impulsarlas? ¿Falta apostar por ellas, Jesús? Es verdad que ha dicho que el tema internacional y el tema de la competitividad son claves para desarrollar el futuro de nuestra comunidad autónoma, pero ha dicho más cosas. Y ha dicho más cosas muy cerca del pensamiento que ella tiene y que ya expuso en su programa electoral o no está engañando a nadie, derivadas de una situación en la que estamos viviendo ahora y que hablan de austeridad, hablan de control del gasto público. A mí, cuando alguien habla de control del gasto público y tiene capacidad para modificarlo, me gusta y me gusta bastante. Habla del control de déficit, habla de cumplir con los compromisos adquiridos a nivel nacional por todas las comunidades autónomas. Decía la presidenta la necesidad del control de las cuentas públicas. Ojo, todos estamos de acuerdo con el control, es dinero público que hay que saber utilizar bien, pero no hay que confundir el control y el control del déficit con la inactividad ni con la pasividad. Hay una cierta tentación a poner en un primer lugar el control del déficit y no la necesidad de invertir para reactivar la economía. El control del déficit por sí solo no sirve para nada, sino acompañado de políticas económicas activas que realmente resuelvan problemas de paro y de actividad económica, que es lo que todos demandamos. Es cierto que para salir de la crisis, que yo sí la nombro porque existe, tenemos que ir todos unidos. Hay que trabajar conjuntamente, la sociedad tiene que esforzarse conjuntamente para salir de ella. Y yo destacaría de lo que esta tarde ha dicho Luisa Fernanda Rudi, que es muy importante conceder libertad de creatividad al ciudadano. Sí que es cierto que, y a mí eso me parece que es algo positivo, que a pesar de que ha habido un cambio de gobierno, que la propia presidenta reconozca y ponga encima de la mesa que la situación de Aragón es mejor que la de otras comunidades autónomas. Esto es así. Y yo tampoco quiero decir que es porque lo hayamos hecho muy bien, quienes hemos estado gobernando el Partido Socialista, el Partido Aragón es hasta ahora. En parte es por eso, pero creo que, sobre todo, se debe, yo creo que tenemos un tejido empresarial, un tejido industrial, que yo creo que ha hecho bien las cosas. Desde la Consejería de Economía se está trabajando en un proyecto que, en conexión a entidades financieras y grandes empresas, van a tratar de establecer una colaboración con las pequeñas y medianas empresas, de tal manera que las grandes empresas financien la fabricación de productos determinados de las pequeñas empresas. Es verdad que muchas veces con ayuda financiera de los bancos, pero los bancos tienen más garantía tal. A mí ese tema no me disgusta en absoluto. No despistemos lo que son las claves reales de la economía aragonesa. No, 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 lo de agilizar los trámites de creación de empresas me parece perfecto, pero eso no resuelve los problemas ni marca la línea de futuro. Pero todos queremos que se agilicen los trámites de acuerdo. El sector clave de la economía aragonesa lo fue en los años pasados, que justo cuando más creció la economía aragonesa es la exportación. La exportación significa ser más competitivos. Y ser más competitivos no significa ser más competitivos en salarios. La exportación tiene un porcentaje que aporte interno de bruto, no tiene más. El sector clave es la exportación. Yo creo que es la automoción, pero bueno, la exportación, vale. No, la exportación no solamente del sector automoción. Y eso, todos los partidos estábamos de acuerdo. Fomentar la exportación significa mejorar la competitividad, pero no bajando los salarios a los trabajadores. La competitividad no se puede fundamentar solamente en ser más baratos en coste salarial. ¿Y eso que has dicho? No, no, lo estoy diciendo yo, perdóname porque estoy en el uso de la palabra. No te preocupes, que eso no va a pasar. Es que la reforma laboral está insistiendo demasiado en el coste salarial. Significa mejorar los elementos de innovación. Por tanto, hay que... Tú dices que no es momento de invertir. Vamos a llamarlo de gasto público en elementos de innovación que estamos mucho más atrás en la innovación que en la creación de empresas o en los trámites de creación de empresas. En infraestructuras que nos permitan llegar mejor al exterior. Y mejorar la productividad y muchas cosas. Sí, pero perdóname, yo estoy diciendo los elementos que creo que son básicos para resolver los retos. Para dar un servicio al ciudadano no es lógico que sin una institución hay que hacer, dar un servicio, ese servicio pase por cinco manos o por cinco instituciones, patronatos, es decir, sociedades públicas, que esto al final lo único que hace es enredar más la cuestión y además de dilatar la resolución de los problemas, es tirar el dinero público, porque al final el dinero es de todos los ciudadanos. Por lo tanto, yo creo que de esta experiencia tenemos que aprender. La situación no es tampoco en Aragón buena, tenemos que empujar todos en la misma dirección. Yo creo que se están poniendo las pautas y además algo importante que también ha dicho Luisa Fernanda Rudi esta tarde es que las acciones que se vayan a desarrollar en el gobierno de Aragón van a ir conjuntadas también con las acciones que el gobierno de España, que el gobierno de Mariano Rajoy ya está implantando a través de las reformas que sucesivamente se van a ir dando a conocer. Se habla de que el sector agroalimentario, que tan cercano está de la agricultura, es uno de los elementos básicos para el desarrollo de esta comunidad autónoma. Es de los primeros, no ha caído en crisis. Luego, todo lo que se haga en el campo, está el problema de la mujer en el campo, ¿no? Yo creo que esas mujeres están sacrificadas, insisto, ahora ya no tanto, pero que hasta hace unos años prácticamente eran esclavas de su casa, de su familia, de sus fincas detrás. Yo creo que eso se ha acabado y todo lo que se haga por mejorar ese desarrollo nos beneficiará y vendrá bien absolutamente a todos. Tenemos, yo creo que todos los partidos políticos y pienso que toda la sociedad, ¿no? Esa cierta sensibilidad o preocupación de decir, bueno, no queremos que dentro de 20 años o dentro de 30 años tengamos 200 pueblos vacíos en Aragón, nadie quiere eso. Para eso, pues yo creo que hemos puesto encima de la mesa todas las líneas políticas que hemos podido para intentar paliarlo. Una de ellas es el proceso de comarcalización, por ejemplo, que ha sido innovador y pionero en Europa, pero hay muchas otras políticas que yo creo, de verdad, que en las Cortes, pues que siempre que debatimos de estas cosas, pienso que todos tenemos un poco en la frente, ¿no?, esa idea de siempre la vertebración territorial, de atender a toda la comunidad autónoma, etcétera, etcétera. Todo lo que se haga por el mundo rural será siempre poco y en este Congreso ha tratado y trata de unas materias muy importantes. Aquí al final y en definitiva de lo que se trata es de que en una comunidad autónoma como la nuestra no existan ciudadanos de primera, de segunda ni de tercera. Y al final todo esto se hace manteniendo la población. Yo, nosotros no podemos entender y no se puede entender una gran ciudad si alrededor no tiene unas ciudades medias y otras más pequeñas que se van articulando unas a otras. Cuando hablamos de problemas concretos vemos que tópicos como el control del gasto, la inversión, o sea qué, hay que resolverlo ponderadamente, porque si no nos encontramos con que hay ciudadanos que son los que van a sufrir más la salida de la crisis. En este caso concreto, los del ámbito rural, que yo coincido con María, que es algo más complicado que hablar simplemente de lo rural o lo agrícola, porque la característica de Aragón es que es un territorio relativamente grande, de población muy dispersa, muy envejecida, con baja densidad. ¿Y qué esto significa? Para mantener la igualdad de oportunidades a que se refería José Ignacio Senao, más o menos ciudadano de primera, la igualdad de oportunidades, que esto cuesta dinero. La reunión de Rajoy y Rubalcaba, si es para entenderse en los temas vitales para este país, a mí me parece bien. Pero que se entiendan, por favor. No podemos tener cada gobierno una ley de educación. No podemos tener 67 reformas parciales o totales del tema laboral. No podemos tener... Pónganse de acuerdo, señor Rubalcaba y señor Rajoy, en los cinco temas que este país necesita. Solo cinco. Y lo demás ya lo iremos arreglando poco a poco. Que sirva para entenderse. Si es que sirve para eso, pues estupendo. Si no, si simplemente es que tienen que reunirse por cumplir con lo establecido, pues bueno, tampoco sé muy bien de qué sirve, más que para guardar las formas. A mí lo que me gustaría, y en este sentido sí que yo creo que a veces deberíamos recuperar un poco los valores de la transición de aquellos primeros años en los que a mí me da la impresión de que todos, o casi todos, o muchos, de no solamente partidos políticos, sino partidos políticos y quizás representantes sociales, incluso medios de comunicación, me da la impresión, yo no me acuerdo indudablemente, pero por lo que he leído y por lo que he podido ver, pues creo que tenían un sentido de la responsabilidad colectiva mucho mayor de lo que lo tenemos ahora. Bien, me consta que Mariano Rajoy, que tiene mayoría suficiente para gobernar en España, va a dialogar con todo el mundo y no va a haber excepciones, mucho menos con quien representa el mayor grupo de la oposición, en este caso el Partido Socialista. A mí me parece normal, entra dentro de los cauces normales y si hay algo positivo, por supuesto, no solamente se va a escuchar, sino que aquellas ideas que puedan plantearse de manera positiva, yo no dudo de que Mariano Rajoy lo ha dicho él mismo, pues las pondría en práctica con el resto de grupos.